Evangelio de Juan capítulo 8 La mujer adúltera Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en la adultería y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó Moisés a apedrear de tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían tentándole para acosarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella, inclinándose de nuevo hacia el suelo sigue escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno por uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no volvió, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no soy solo, sino yo y en el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conociéreis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñadas en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado a la hora. ¿A dónde voy? Vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis ir. No podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, a dónde yo voy, vosotros no podéis venir. Les dijo, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces les dijeron, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, yo les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envíe es verdadero y yo lo he oído de él, esto hablo del mundo. Pero no entendieron de las que hablaba del padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el padre, así hablo. Porque él me envía conmigo esto, esta. No me da dejado solo el padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices ser, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertara, estaréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no hacha cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mi hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Porque yo, porque yo Dios, yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creeréis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo de la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decís bien de vosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honró a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes las buscan y las juzgan. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que se glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis más. Yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue.